Hoy nos encontramos aquí junto con los trabajadores y las trabajadoras del metal luchando por un convenio sectorial digno. Hay que recordar que las dos reformas laborales han incidido de forma muy negativa en nuestro derecho a la negociación colectiva. Desde el Sindicato Lab siempre hemos trabajado con dos premisas muy claras. Por un lado, ante la estatalización, defender el marco propio de negociación colectiva y por otro lado, ante la actitud patronal, hemos tenido muy claro que hay que confrontar en los centros de trabajo y a nivel sectorial. Defendemos todos los ámbitos de negociación a nivel intersectorial, a nivel sectorial y a nivel de empresa. Y siempre lo hemos dicho muy claramente, solo desde el ámbito de la empresa no se puede dar cobertura de negociación colectiva a todo el colectivo trabajador de esta alegría. Ni siquiera en un sector como en el de metal, un sector donde hay mayor tradición de negociación en el ámbito de empresa. Los datos no dejan muy claro que 58.000 personas que trabajan en el sector, solo 19.000 tienen un convenio de empresa. Al mismo tiempo, hemos defendido que no hay un convenio digno sin lucha sindical, que las posiciones de la regional no se pueden mover sin confrontación sindical. Bajo esas dos premisas hemos estado trabajando unos consensos a nivel sindical y esos consensos han dado sus frutos, esa lucha ha dado sus frutos y hoy estamos aquí. Hoy la gente por tercer día ha salido a la huelga en el sector del metal. La gente de forma masiva está apoyando las movilizaciones. Por eso decimos que estamos convencidas de que vamos a conseguir un convenio digno para el sector del metal de Vizcaya.